La Lucha Libre La Lucha Libre Recordamos todos nuestra niñez, los que tenemos más de 30 años, donde el campeón de la bolita del mundo hacía un verdadero espectáculo que unificaba familia. Pasa sus restos y nos solidarizamos con todos sus familiares. Una manera triste con la que iniciamos el programa de hoy, 6 de abril. Como yo era un seguidor, me aprendí el eslogan con que empezaba la lucha. Era agilidad, coraje, destreza, hombres por los aires, esto es la lucha libre. Ahora viene ya el veneno, el campeón de la bolita del mundo. Oye, me llamaba la perdida todos los sábados, era sábado y domingo. Era un fanático, yo tenía un álbum. O sea que yo estoy conmovido por la muerte de un vestido. ¿Tú lo pudiste ver en el Eugenio María de Hostos? Ah, sí, ahí era con en vivo, pero no era que se transmitía, ahí era en color visión, bueno, por este canal. Sí. Era que se transmitía, pero entonces en ese programa ellos convocaban y lo convocaban de la siguiente manera. O sea, todos los caminos conducen en el parque Eugenio María de Hostos, donde se van a presentar rudos contra clásicos. Los clásicos los enfrentaban ya veneno y los rudos relámpagos en grande. O sea, eso era un espectáculo. Lo genial, lo increíble de todo esto es que crearon en una época personajes como Jack Veneno, no solamente fue un deportista, sino que generó un ambiente nacional, de unidad nacional, de identidad nacional y está en el colectivo, en la memoria colectiva de muchísima gente. Lamentablemente no era mía, cuando yo llegué aquí ya Jack Veneno no peleaba, pero conozco muy bien, he leído mucho sobre Jack Veneno. La primera entrevista que leí de Jack Veneno la hizo Ramón Colombo hace como 20 años y es un personaje demasiado interesante, muy popular, muy querido por todos los dominicanos y estará siempre en la memoria de los dominicanos. Yo lo recuerdo porque yo lo solía ver a él caminando en el parque Mirador y me llamaba mucho la atención todas las cicatrices que tenía aquí en la frente. Es que aunque era un espectáculo se daban duro. O sea, se daban sangre, se daban golpe aquí y él tenía muchas cicatrices, eso me llamaba la atención. Y un día yo me lo seguí, son verdaderos y sí, se daban su golpe y sangre, ¿tú me entiendes? Yo creo que Jack Veneno debe ser reconocido como marca país. Evidentemente. El dominicano que no sabe quién es Jack Veneno aún haya nacido en los últimos años, yo creo que no es dominicano. Y debemos nosotros, de generación en generación, señores, hicieron aquí de verdad que la unificación de la familia, todo el que no se sentaba en la sala a ver esa lucha de Jack Veneno en los años 90, finales de los 80, yo creo que no tenía televisión en su casa, hasta iban a donde los vecinos y todo el mundo junto. Tú entraste en esa época, pero venía desde antes, venía desde los 70, o sea, lo que se fue un poquito más atrás, lo veníamos desde antes. Claro, el gran momento Jack Veneno comenzó en el 82, cuando derrotó a un luchador estadounidense aquí en, creo que en el Palacio de los Deportes y luego en Puerto Rico, en el Irán Vithorn. Ah, pero él venía desde antes, desde los 70. Por eso, pero ese gran momento que tuvo de lucha internacional fue en el 82, pero él había comenzado, de hecho, a finales de los 60, principios de los 60. Hay películas de Jack Veneno. Claro, hay una serie ahora que comenzó. Que se espera una segunda parte, porque es en dos partes, pero hay que señalar también... Dos o tres, ¿no? Sí, no creo que dos, sí, bueno... Tres. Mira, hay que señalar que Jack Veneno es una de las figuras dominicanas que fue reconocido en vida, o sea, que recibió su mérito. Así como tú señalas, la película que le hicieron, pero también le dieron una estatua en el Parque de Juana María de Hostos. Lo que quieran es recordarlo. Pueden ir allá a Amiro de ahí, cuando les visualizaron su estatua, en homenaje a él. Es una de las pocas figuras que ha sido reconocido en vida, en su justa dimensión. Pueden ir a tirarse su foto y... Rosa, dímelo cantando, calcaño. El pueblo quiere lucha. Señores, de verdad que eso es bueno, cuando una gente deja una impronta en la vida. Miren cómo nosotros hemos reído, estamos tristes por su partida, pero la verdad que recordar esos momentos tan espectaculares le sacan carcajadas a cualquiera. De verdad, toda nuestra solidaridad del Grupo S&N con la familia de nuestro queridísimo Jack Veneno. Paz a sus restos. Señores, hoy, martes 6, llegó el día del inicio de la docencia presencial en unos 48 municipios que tienen la tasa de positividad por debajo del 5%. Nosotros estamos en vivo desde varios centros educativos públicos para ver cómo está ese primer día de presencialidad. Luego de más de un año, señores, de los jóvenes, más de un millón de estudiantes de la escuela pública y unos 700 mil de la escuela privada, de los colegios, están encerrados en casa. Vamos a ver hoy cómo asimilan ese primer día. Vamos a pasar a uno de los municipios de esas demarcaciones que tienen una tasa de positividad por debajo del 5%. Nos vamos al municipio de Guerra con nuestra queridísima compañera Rocío Quiroz, que nos tiene los detalles de cómo está transcurriendo previo al inicio de la docencia. Así es, Rosa. Te cuento que aquí en este municipio de Guerra, que forma parte de los 48 localidades que podrán impartir la docencia semipresencial, a partir de este martes 6 de abril, pues la docencia ya arrancó en el centro educativo Juan Reyes Santana, que es un centro de educación del primer ciclo de primaria. Como puedes ver, los estudiantes ya están todos listos para, pues, ya después de haber cumplido con el ritual del izamiento de la bandera. En este centro, hay alrededor de 160 estudiantes. Sin embargo, como ves, apenas unos 8 o 9, pues, han asistido en el día de hoy a recibir la docencia de manera semipresencial. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los maestros que están aquí ya dispuestos para que nos cuenten cuáles son sus inquietudes con relación a este regreso a clases. Muy buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Ya yo hablé con usted, hablo con usted. Sí, pero quiero que me cuente ahora, estuvimos hablando fuera de cámara, pero ahora quiero que me cuente ya en cámara, ¿cuáles son las inquietudes, la mayor preocupación, cómo se siente con este regreso a las clases semipresenciales después de un año completo dando clases a distancia? Bueno, nos sentimos, por un lado, felices porque regresamos, pero por otro nos sentimos preocupados porque saben que la pandemia todavía nos ha cedido. Entonces, somos maestros, somos estudiantes, son niños pequeños, uno tiene que estar en ello, diciendo no te quite la mascarilla, no te pegue de este, no te pegue del otro, porque ya los más grandes tienen más conocimiento, pero los pequeñitos no saben que si ellos están tomando agua no pueden darle a otro compañero, entonces no tienen que estar más encima de ellos para que ellos no puedan pegarse uno del otro ni compartir sus utensilios. Carmen, ¿en este centro se cumplen con las condiciones básicas para retornar a las tablas, recordando que la higiene es lo más importante? En parte sí, en parte se cumple, pero en otra parte no. ¿En qué otras partes se cumple y en cuáles no? Por ejemplo, aquí tenemos espacio para, como no se van a convocar todos los estudiantes al mismo tiempo, hay espacio para uno separarlo, uno puede separarlo, pero, por ejemplo, todavía no hemos tenido la segunda dosis de la vacuna, que es una preocupación, no la tenemos todavía y eso es lo que más nos preocupa. Bueno, gracias, ya ustedes escucharon a Carmen. Hay que recordar que la misma ADP había puesto como condición para el regreso a las clases semipresenciales que los maestros tuvieran las dos dosis de la vacuna, a fin de prevenir, pues, los contagios del coronavirus. Cerca de 420 mil estudiantes están convocados a regresar a las aulas del primer ciclo de primaria y del último año de bachillerato que cursan la modalidad técnica profesional. El presidente Luis Abinader, precisamente en este mismo municipio de Guerra, tiene previsto realizar, pues, encabezar la inauguración del retorno a clases junto al ministro de Educación. Nosotros tendremos, por supuesto, los detalles en nuestra emisión de Noticias S.I.N. Retorno a los estudios del Despertador. Rosa, René, algo que me llamó la atención fue que... Tienen uniformes todos. Tienen uniformes, justamente, y, bueno, ahí mismo en el municipio de Guerra, en dos horas, entre dos horas, el presidente y el ministro de Educación van a encabezar un acto de apertura de las clases presenciales en la escuela básica Juana Taveras. Pero también, como ya mencionábamos, hay 48 municipios en todo el país. Otro municipio de la provincia de Santo Domingo que está previsto a comenzar las clases presenciales es Pedro Brán, del otro lado, en el oeste, y allá está nuestra compañera Jacy Capellán en una escuela básica también, con los detalles. Gracias. 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 Se encuentran junto a sus padres colocados en espacios que fueron señalizados para indicar que deben de guardar el distanciamiento mientras se esté haciendo este tipo de actos durante las clases que comienzan el día de hoy. Como ustedes pueden ver, los miembros del Ejército de la República Dominicana entonan el himno nacional con trompetas y tambores. Asimismo, miembros de la Policía Escolar pisaron la bandera hace unos minutos y se encuentran a la izquierda. Como ustedes pueden ver que todos están en actitud de respeto hacia el himno nacional, esperando que culminen con el acto de la bandera, que es tradicional en cada una de las escuelas. Terminado ya el himno nacional, vamos a tratar de conversar con algunos de los padres que vinieron en el día de hoy a acompañar a sus hijos a retornar a las aulas luego de un año y algo en sus casas, tomando clases de manera virtual. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Las personalidades, las autoridades. Ya después de un año vuelven a las aulas los niños. Usted cuénteme, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se siente luego de todo este tiempo? Yo me siento bien, porque yo quería que ellos regresaran a la apertura de la clase semipresencial. Ahí escucharon ustedes a una madre, vamos a tratar de conversar con otro padre. Aquí tenemos a un padre. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Edwin de la Rosa. Edwin, cuéntenos, un año después los niños vuelven a las aulas. Cuéntenos usted cómo se siente, ¿cuáles son sus expectativas para ya lo que queda del año escolar que se va a realizar de manera semipresencial? Muy bien, de bien empezar antes. ¿No sintió usted temor por este tema de la pandemia, de traer al niño? Para mí eso no existe. Para mí no existe. ¿En qué curso estás en vivo? Segundo. Ahí escucharon ustedes a algunos de los padres y pueden ver que aquí todos los niños tienen su mascarilla. La mayoría de, algunos de ellos están sin padres acompañándolos, pero como ustedes pueden ver, la mayoría sí vino acompañado de sus padres para darle inicio. A la conclusión del año escolar de manera semipresencial. Hay que decir que algunos no tienen uniforme, ya que el Ministerio de Educación dijo que por el momento, como ya se va a concluir el año escolar, pueden venir con la ropa regular en caso de que no tengan la vestimenta requerida para estudiar en el centro educativo. Hasta el momento es todo. Lo que tengo yo retorno a los estudios. Gracias a Jaycee y miren señores, las cosas de la vida. Nosotros que siempre tratamos de tener ese honor que merece el himno nacional, justo cuando iniciamos nuestro tiro en vivo, empezaron a entonar el himno nacional. Y de verdad que fue un momento muy incómodo para nosotros, pero la verdad es que también la gente en casa necesitaba ver lo que está ocurriendo en algunos municipios de acá de la capital, donde está iniciando esa docencia hoy. Hoy, por supuesto, que con un clic en noticiasSN.com ustedes pueden acceder a muchos más municipios con más detalles. Vamos a estar en todo el país con esta cobertura de este inicio presencial de la docencia en República Dominicana. También en nuestra primera emisión de Noticias SN. Esa imagen ahí está mucho mejor que la primera, porque en la medida también hay muy pocos niños dispersos, pero ahí están organizaditos. Hay que ver, porque se van a dividir en dos grupos. Hay un grupo que va a ir tres días a la semana y otro grupo que va a ir dos días a la semana. Pero el primer tiro en vivo que se hizo, vi que había pocos estudiantes y la señora estaba a medida como indecisa, pero aquí no, aquí están muy... Me gusta lo de los papás. Ah, con los papás, con los padres ahí, la directiva del distrito escolar, o sea, me pareció muy buena imagen. Y hasta su orquesta. Y hasta la orquesta del ejército. Lo único que es abundante sobre lo que tú dijiste, señores, por un error técnico de que se transmitió, hay que hacerle saber que está prohibido hablar encima del himno, para que ninguna persona repita lo que aquí por error se hizo, el himno... Bueno, no fue por error. Por una circunstancia, coincidencia, ahí mismo... Por circunstancia y coincidencia. La gente se tuvo que haber dado cuenta de que justo cuando Jaycee empezó a hablar, empezó a entonar. Claro, la escuela donde nuestra compañera Rocío Quiroz estaba en guerra, se ve que es una escuela muy pequeñita, con pocos alumnos, por suerte, de tal manera que, sí, exacto, no hay mayor problema de distanciamiento, y se veía, eran pocos alumnos en esta escuela, en Pedro Brant, se ve, creo que dijo Jaycee, 160 alumnos. Y además, me gustó, además, la organización que tienen esto de las señalizaciones en el suelo, para que los niños hagan la fila en el lugar adecuado, que los padres hayan ido, porque hay que recordar que los padres tienen que firmar que están dispuestos a llevar a sus hijos a la escuela, entonces ahí estaban los padres con los niños. Sí, y yo creo que también la gente, bueno, lo habíamos visto aquí en El Despertador, lo hablamos muchas veces, lo criticamos muchas veces, porque la gente estaba desesperada, la gente quería tener información de cuándo comienza, si comienzan las clases, si no comienzan, dónde sí, dónde no, y la escuela de Pedro Brant fue un ejemplo muy claro, de que sí, la gente estaba interesada, ya sea para llevar a los hijos a la escuela, o al menos para tener la información, y lo vimos ahí, la gente ordenada haciendo fila y participando en las actividades cívicas de esa escuela. Bueno, esto apenas está comenzando, apenas están iniciándose estas clases presenciales, hay que ver qué ocurre con el tema del distanciamiento, con el tema de las mascarillas, el agua potable para los alumnos higienizarse, si está resuelto. Nosotros, por supuesto, que vamos a tener un balance de aquellos cabos sueltos que todavía continúan hoy, martes 6 de abril, cuando ya hay muchos estudiantes que retornan a las aulas. Y además, Rosa, tenemos una cobertura en muchas de las provincias, nuestros compañeros corresponsables en San Juan, en Azoa, están recorriendo los lugares donde se van a dar clases ya presenciales. Tanto que estamos criticando aquí la violación del distanciamiento físico y todo eso, yo no entiendo por qué van a ser de qué actos para analizar la docencia. Señores, oye, es un reinicio de dos meses o tres meses que faltan, eso es cuando se inicia oficialmente, pero para qué, si le están bendiciendo a la ciudadanía, manténgase en su casa, para qué un acto aquí y otro allá, dime tú. Con coincido contigo, René, es absolutamente innecesario que el presidente de la República vaya a guerra a un acto de el comienzo del final de las clases del año escolar, ya no tiene sentido. ¿Cómo entiendes? O sea, yo no entiendo estos asesores que tiene este presidente, que va a decir, óyeme, oye, yo no quiero decir, pero Dios mío, óyeme. Pero sabes, si fue él que decidió, quiere tener ese baño de pueblo. Pero tú, lo hemos indicado aquí, que evitemos la conglomeración y todo eso. Y guardarán el distanciamiento, está bien. Y tú sabes que no se guarda, donde va él hay un grupete de lambones atrás. Porque son actos simbólicos. Y quizá eso motiva a mucha gente, el presidente puede motivar con su presencia a muchos padres que quizá tienen algún tipo de reserva con eso de mandar a los muchachos a la escuela, a que vayan. Mira, si el presidente estuvo ahí, digo, yo no sé, yo estoy curando. Miren, señores, vamos a hablar del informe con Alicia Ortega. Toque de queda total ayer, el tema de la pasola, que el director de la Policía Nacional dijo que fue el motivo, el desenlace fatal que todos conocemos. Vamos a hablar de eso en detalle tras la pausa.